Mamá cancela de la carga Ey, él no va a cargar nada viejo, te estoy prometiendo Este es mi último set, voy a ver series Te estoy diciendo mano, él no va a cargar nada, se va a ir pegado a B-series No la necesito, no la necesito Se va a ir pegado a B-series, te estoy diciendo Si ustedes ganan queda la última, weón Solo uno de nosotros es de Cripple Pero ambos pasearemos trasero Te lo vas a ir pegado a B-series Ey, ayúdame chucho a tu madre que te he comprado Yo también gordo, te hubiese quedado por allá Soy increíble Toma esto papanatas Te lo vas a descargar la vaina, weón Pero es que no, lo hace un momentito, un segundito, no me da tiempo No puedes contener a un granjero No puedes contener a un granjero No puedes contener a un granjero Cegado No puedes contener a un granjero No puedes contener a dos No puedes contener a un granjero Me llevaré a tu juego de galeerla Sí, sí Chucha, chucha ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey, chucha! ¡Tu madre! ¡No! ¡Risiendo, Anthony! ¡Risiendo, Anthony! ¡Mira, Isa, huevado! ¡Mira! ¡Isa y Nantes, huevado! ¡Te estoy diciendo, Anthony! ¡Vamos a morir! 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 ¡Uh! ¡Vas a morir! ¡Vamos, Anthony! ¡Cosiguemos un segundo! ¡Cosiguemos un segundo! ¡Sume! ¡No! ¡Me pego hasta acá! ¡Papá abajo! ¡Aquí ya no puedo cargar! ¡Aquí sí! ¡Se fue, eh, gordito! ¡No pude! ¡Boom! ¡No pude! ¡No veas que te pegue! ¡Ya le pegue, ya le pegue! ¡Ya se me acabó! ¡Eso nada más es un solo golpe de triángulo, la hueva! ¡No! ¡No me dejó saltar, viejo! ¡Se murió solo, viejo! ¡No me dejó saltar, viejo! ¡Tengo que ver cómo me dejó saltar, viejo! ¡Ey, viejo! ¡Este mamá me hizo dos kills, allá en el infierno, viejo! ¡Ey, piso! ¡Dije que te iba a agarrar, viejo! ¡A los dos lo agarré así! ¡Literal no lo dejé ni subir, viejo! ¡Yo me fui al lado oscuro! ¡Allana! ¡Cómo no me vas a saltar! ¡Pegao! ¡Pegao! ¡Qué mentira, viejo! ¡Sexy, sexy, ni idea! ¡Así, ve! ¡Te puse a cantar así! ¡Sorropen! 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 ¡Ey, no, hombre, viejo! ¡Te lo juro! ¡No entendieron esa barra! ¡Vénse para la pinga! ¡Sexy, señor! ¡Se río! ¡Ya estaba rezando, viejo! ¡Sí, estaba tocado el gordo ese, viejo! ¡Tío, me mataron en el mismo! ¡Ya yo la había pegado con el triángulo! ¡Es que si yo te pego con el triángulo ese! ¡Eso te sube como 20%! ¡Pero tiene Runt and Knockback, pues! ¡Y entonces! ¡Ya yo la había usado! ¡Me cancelé la animación como mi, mi hue puta! ¡Homano, yo la carré dos veces con la animación, viejo! ¡Te lo juro que me puse al borde en lo negro y le pegué ahí, viejo! ¡No podía subir de ninguna forma! ¡Ey, me agarró ahí, donde estaba como una anima! ¡Sí, viejo, te lo juro, viejo! ¡Ah, tía! ¡Chau!